¿Qué tal? Esta es mi compra de CVS del día de hoy, enero 4, y ya les cuento cómo conseguí mis ofertas. Una gran ganancia está en las aspirinas de Bayer, es súper ganancia. Está, compré una, llévese una a mitad de precio, y si usted compra 20 o más, le regresan un extra care box de 6 dólares. Las del medio están, pagué por ellas, dos de ellas, 3.29 y dos de ellas a 1.64. Los Bayer, los de 81 miligrams o algo así, pagué por los 3, 2.99 y por dos de ellas, 1.49. Mi total vino a 21.81, utilicé tres cupones de 10 dólares en tres, que salieron el día de hoy, diciembre 4. Eso, mi cajera lo puso el total, que son 30 dólares, no sé cómo trabaja en sus cajeros, pero usted tiene derecho a eso, pues eso le dice el cupón, 10 dólares por cada tres productos. Entonces, esto vino siendo un moneymaker o ganancia de 11.81. Aparte, yo utilicé como tres cupones de 2 dólares en lo que es aspirinas Bayer de CVS, pero en mi recibo está eso en chino, así que no les puedo explicar bien eso. De todas maneras, si usted no utilice cupones de la cajita roja, esos tres cupones son suficientes. Después de 6 dólares en extra care bags, viene siendo todavía una ganancia mayor de 17.81. De hecho, fue tanta la ganancia que en la misma transacción tuve obligadamente que tomar más productos para que cubra. Estos body wash de Nibiamen están a 5.99, compré uno, llévese uno gratis. Tenía un cupón de 2 dólares que imprimí en cbscentral.com. No sé si siguen disponibles o no, yo los imprimí en diciembre. Y utilicé también un cupón de 5 dólares en 2, que salió diciembre 14. Es para cremas, pero esto califica como crema, pues es un body wash and cream included o algo así. Esto terminó también siendo una ganancia, no pagué nada, de 1.01. Las vitaminas de Nature Made, yo tomé las que son para el pelo, las uñas y la piel. Estas están a 8.29 y les regresan un extra care bags de 5 dólares. Utilicé 2 dólares de la cajita roja, en lo que es Nature Made, las vitaminas de Nature Made. También había cupons imprimidos en coupons.com de 2 dólares. O si usted no tiene ese, puede utilizar uno del periódico de hoy, enero 4. Al final yo pagué 4.29 y me regresaron los 5 dólares. Estos cepillos de colgate, hay varios productos de colgate que usted puede hacer las promociones. Estos están a 2.99 y les regresan un extra care bags de 1.50 si usted compra uno. La cajita roja está dando cupones de 1.50. Al final usted paga 1.49 y les regresan 1.50. Los productos de Sintech, como saben, están en rebate por correo. Usted compra uno, llena la forma, lo envía por correo y le devuelven el dinero, lo que usted haya pagado. Este en CVS está a 8.99. Lo compré allí porque tenía un cupón de Sintech de 2 dólares, que la cajita roja me lo dio. También utilicé un cupón de 4 dólares, que salió el día de hoy, enero 4. Pagué 2.99 y el signo de pregunta es porque no sabemos si nos van a dar el total. En el pasado me han devuelto el dinero completamente, el costo del producto, que es 8.99. Pero en todo caso, así me devuelvan solo 2.99, es completamente gratis. Las vitaminas de Sundown están a 7 dólares y si usted compra uno, le dan un extra care packs de 3 dólares. Utilicé un cupón imprimido de 2 dólares, pero también hay cupones otra vez, el día de hoy, enero 4, de 2 dólares. Y utilicé 2 dólares de la cajita roja en cualquier vitamina. Al final yo pagué 3 dólares y me regresaron 3 dólares en extra care packs. Estos productos de Salma Hayek están, si usted compra 15, le devuelven un extra care pack de 5 dólares. Las cremas pequeñas, estas fueron las dos últimas que encontré, están a 4.99. Y este producto desmaquillante, yo lo había visto por 6.99, pero en el recibo muestra que estaba 8.99. Se haría 18.97 por las tres cosas. Perdón. Utilicé 3 cupones de 3 dólares de CVS en Salma Hayek. Son cupones como estos, son cupones manufactureros. Pero como ustedes pueden ver, dicen CVS, este es de 2 dólares, el que yo utilicé o los que yo utilicé son de 3 dólares. Al final pagué 9.97, me regresaron 5 dólares. De todas maneras, me sirve para el club de belleza y es ganancia. Las resuradoras de Chic están, si usted compra 25 o más, le regresan un extra care packs de 10 dólares. Estas están a 15.99, traten de encontrar unas de menor valor. Sería 31.98, utilicé el cupón de coupons.com, compré uno, llévese uno gratis. Eso solamente me quita 13.99. También utilicé un cupón para cualquier producto, rasuradoras desechables, que vino diciembre 7. Ese es un cupón de 3 dólares. Finalmente, utilicé dos cupones de 3 dólares en lo que son rasuradoras, en 10 o más rasuradoras. Me permiten utilizarlo porque cada uno tiene más de 10 dólares. Entonces, pude utilizar los dos. Pagué 8.99, me regresaron los 10 dólares en extra care packs. Finalmente, hice una compra de Revlon para que me devuelvan 5 dólares en 15 o más, pero al parecer, como están comprando una, la otra mitad de precio, no ajusté. Me falta un dólar con 32 o algo así. Debo ajustarla, eso está en chino. Y esto lo hice anoche. Pensé que la promoción no iba a seguir esta semana, pero de hecho sigue. Me hubiese ido mejor esta semana. Pero bueno, yo compré este producto de Revitalift, que son para las arrugas y eso. Y también hasta el día de anoche estaba el Cream Cleanser también en promoción. Fui a territorios desconocidos. No me aceptaron uno de los cupones, pero me aceptaron uno de 5 de la cajita roja. También utilicé dos de estos que los encontré en la tienda. Son cupones manufactureros de L'Oreal. Yo pagué 5.83 por esa. Y me regresaron 10 dólares. Pero también hay el rebate por correo. Ya imprimí mi forma. Tengo que llenar y enviar el recibo. Y me van a regresar 10 dólares. O sea, son 20 que le regresan. Son allí ganancias. También había comprado el periódico hoy. Y antes de cupones mi cuenta se hacía algo así como 118.1 antes de cupones. Después de cupones y gracias a las ganancias y todo eso, el único, aquí tengo, aquí no pagué nada, aquí no pagué nada. Y el único recibo que, aquí está el único recibo en el que me tocó pagar. Fueron estos 30 centavos. Ni siquiera utilicé muchos extra care bags. Lo único que utilicé es 3 dólares que el Club de Belleza me envió para mi cumpleaños. Y un extra care bag de 5 dólares. Como ven, están buenísimas las promociones en CVS. Ya me estaba agotando. Estaba comprando el periódico recortando y todo. Entonces ya me estaba agotando. Y esto fue lo que hice. El producto gratis que vale 99 centavos. Mi tienda no lo tenía. Pero en todo caso, hay muchas, muchas buenas promociones. Aprovechen. Y que Dios me los bendiga. Y los veo en un próximo video. Bye.